Y ese concepto del superorganismo... Bueno, no lo entiendo, lo intento, pero no lo capto. Bueno, ¿en qué consiste? Se supone que todo es por la colonia. ¿Y mis necesidades? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, necesito creer que hay un sitio ahí fuera mejor que este. De otro modo me pondría en posición larval y a llorar. Esta superorganización me hace sentir... Insignificante, insignificante. Aquí estoy yo con tres titulaciones. Un FP, una ingeniería y un máster en hacer canciones. Rezando por un futuro en condiciones. Otros velando por intereses comunes. Y dime tú, ¿de qué huyes? Huyes del cambio, huyes del miedo. Huyes del sentimiento nuevo, huyes de todo. Porque no entiendes el juego, no va de normas. Demasiados fallos en las urnas, demasiadas burlas. Nos mienten con odio, nos mienten a diario. Y la gente en la calle pasando un puto calvario. Cada vez más conocidos en los contenedores del barrio. Estáis perdiendo el puto vecindario. Menos egos, menos envidias. Menos lucha de poder y menos avaricia. Menos políticos, menos codicia. Menos golpes en la frente y más caricias. Menos pos en el foco y más justicia. Menos becas que jetas, menos dinero que hipotecas. Pocas cosas de frente y demasiadas caretas. Menos sinceridad que tretas. Menos seguridad que discotecas. Cuanto de sueldo con dietas. Carácter revolucionario. Rabioli maker sacando su lado más serio. Bordas de versos con ganas de asedio. Una copa de vino el remedio. Cerrando los ojos para quitaros del medio. Más compromiso, más solidaridad. Hacéis caso omiso a la sociedad. Esa es la realidad. Más educación, más soluciones. España necesita una revolución. Poner las condiciones. Las condiciones. Aquí estoy yo tirando oraciones. Muchas quedarán entre vagones. Otras causarán sensaciones. Otras quejas y otras ovaciones. Yo espero que alimenten a legiones. Pero dime tú de qué huyes. Huyes del cambio. Huyes del miedo. Huyes del sentimiento nuevo. Huyes de todo porque no entiendes el juego. No va de normas. Demasiados fallos en las urnas. Demasiadas burlas. No nos abren puertas. Solo nos dan cuerda. Organicemos la revolución. Votemos por la reyerta. Son juegos de palabras. Quipocado por la situación. Somos jóvenes acomodados. Menos jetas y más insumisión. Menos privatizaciones y más sanidad. Menos conversaciones y más actuar. Menos que darte que dar. Más pensar en nosotros que en los demás. Más humildad que pardar. Menos fallos y más comprobar. Más políticos que médicos. Más pobres que ricos. Costeando vuestros vicios con dinero público. Más mentiras que verdades. Más cuentos que oportunidades. Cada vez más jóvenes emigrando a otros lugares. Efímeros aromas como flores gris al tema. Solo causan problemas. Dilemas rompen los esquemas. Extremos poemas. Tantos como ecosistemas. Narcisos versos como teoremas. Curiosos versos con dulces fonemas. Dulces fonemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!